Muy buenas noches Miguel, muy buenas noches a todo nuestro auditorio culminando esta semana como se debe. Déjenme platicarles cómo estará el clima en nuestras cuatro regiones potosinas. Y es que en la zona centro se estará presentando probabilidades de lluvia con 25 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 13 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino un cielo parcialmente nublado con 28 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 15 grados centígrados como mínima. En la zona media se estará presentando probabilidades de lluvia con 29 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de tan solo 17 grados centígrados. Por último en la zona del aguasteca potosino un cielo nublado con 32 grados centígrados como temperatura máxima y como temperatura mínima tan solo 22 grados centígrados. El momento también de conocer cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas ha llegado. Y déjame platicarte que la Ciudad de México se estará presentando un cielo nublado con 33 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 18 grados centígrados como mínima. En la ciudad de Monterrey probabilidades de lluvia con 32 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 19 grados centígrados como mínima. En la ciudad de Guadalajara un cielo parcialmente nublado totalmente a gusto para que vaya y visite por allá con 25 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de tan solo 12 grados centígrados. En la ciudad de Querétaro un cielo nublado con 26 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 12 grados centígrados. En la ciudad de Zacatecas probabilidades de lluvia con 23 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 10 grados centígrados como mínima. El momento también de conocer cómo estará el clima en nuestros cuatro próximos días ha llegado y es que el día sábado se estará presentando un cielo nublado con 25 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 13 grados centígrados como mínima. El día domingo culminando la semana un cielo nublado con 26 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de tan solo 13 grados centígrados. Y también comenzaremos la siguiente semana con un cielo parcialmente nublado con 25 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 14 grados centígrados como mínima. Hasta aquí mi reporte Miguel, muy buenas.